No sé si me hace bien, me hace mal, pero me descongela Me va quitando poco a poco el dolor de muela Las fachadas Y que nunca volverá Tan solo hablabas del amor ¿Dónde queda el mar? Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí Y voy a armar con la parte de la historia que...